¡Woohoo Kids! ¡Goligoli, goli, 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 go Y ahora vamos a ir un poco más rápido. Manos arriba, no te detengas. Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción. Y vamos a ir todavía un poco más rápido. Aram sam sam Aram sam sam Manos arriba, no te detengas. Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Yo soy Zigaloo de Lulu Kids ¿Conoces mi baile? ¡Bailemos juntos! La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucadito Hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan, dice el mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado Marra miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marra miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marra miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marra miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau 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 De don gato enamorado Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Una, un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Piñata Piñata Que rompe la piñata Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Si Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la Dale a la piñata Rompela, rompe 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 la piñata Batidora, rompe la piñata Rompela, rompe la piñata Rompela, rompe la piñata Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la bastidora y un hoyo exprés ¡Chu! ¡Chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón Trato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, bastidora, hoyo exprés Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, bastidora, hoyo exprés ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la bastidora y un hoyo exprés Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la bastidora y un hoyo exprés ¡Chu! ¡Chu! Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo, podemos comenzar Va a estar adelante, más un poco más Va a estar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Haz un salto alto y vuelves a empezar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Vas para adelante, más un poco más Vas para adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Haz un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar Como baila el zapito, dando saltitos Tú debes buscar con quién bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadita me quedé Ahora con la patata coja Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora Saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadito me quedé Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potip, 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 pata de palo Potip, potip, pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamac Y nariz de guacamac Y nariz de guacamac Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamayo Maripositas en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamayo Choc, choc Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpios parabrisas hacen Suiz, 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 suiz Los limpios parabrisas hacen Suiz, 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 suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace Pip 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 por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús llora wah 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 El bebé en el autobús llora wah 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 Por la ciudad La mamá en el autobús hace sh 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 El papá en el autobús hace ch, 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 por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo, por la ciudad Cucó, cucó, cantaba la rana, cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero, cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora, cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero, cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito, cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana, cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero, cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora, cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero, cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito, cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, 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 cuiro, cucó, 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 cuiro, cucó, cuiro, 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 cuiro cuiro, 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 cuiro Cucú, cucú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero ¡Cucú, cucú! ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi, pa' ti, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Un beso hasta mañana la luna va a salir Cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así levantando el polvo A combatir a elefantes a Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así la marcha militar Cantaba así marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar A orillas de Nilo se han ido a luchar A orillas de Nilo se han ido a luchar Encontro Martintintin Debajo un boton, tonton Está el jugueton, tonton El señor Martintintin Que guardo el raton, tonton En un calcetín, tontín En un calcetín, tontín, tontín En un calcetín, tontín, tontín Vive aquel raton, tontón Que me dio Martintintin El muy jugueton, tontón El muy jugueton, tontón Tontón Compañía Brazo extendido Compañía Brazo extendido Tontón 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 Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Chuchua, 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 guagua Atención, sí señor, un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Pide pingüino Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Pide pingüino Lengua afuera Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa A buscar en sus juguetes La cabeza se vendó Y luego salió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló 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 Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió Buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y salud con gelatina Mi niña Sobre la leche, vuela shur 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 Salta yalou mi niña Salta, salta yalou Salta yalou mi niña Paca se come, se come en ramos de flores Paca se come en ramos de flores Salta y alu mi niña Salta, salta, salta y alu Salta, salta, salta y alu Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta yalú mi niña Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta, salta, salta yalú Salta yalú mi niña Mi pequeña abeja Todo el día trabajando El polen recolectando Mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado Llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado Abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza 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 Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! ¡Pierna! Un pequeño dedo 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 Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pie! ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Ponlo en tu barbilla 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 Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda me daré Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano derecha adentro La mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano izquierda adentro La mano izquierda adentro La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar La mano izquierda adentro La mano izquierda adentro La mano izquierda adentro La mano izquierda adentro La mano derecha adentro La mano derecha adentro La mano derecha adentro Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Ojos Orejas Boca Nariz Cabeza Hombros Rodillas Pies Jajaja Guau 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 Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas, pies y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Una patata, dos patatas, tres patatas, tres patatas Cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ya está, dos, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos ¡Y una! Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos dormilones es muy tarde ya 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 Tenía una granja Ia Ia Yo Y en esa granja tenía cerdos Ia Ia Yo Con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya, siempre con su oi El viejo McDonald tenía una granja Ia Ia Yo El viejo McDonald tenía una granja Ia Ia Yo Y en esa granja tenía vacas Ia Ia Yo Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya, siempre con su oi El viejo McDonald tenía una granja Ia Ia Yo El viejo McDonald tenía una granja Ia Ia Yo Y en esa granja tenía patos Ia Ia Yo Con su cua cua aquí, con su cua cua allá Cua aquí, cua allá, siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oinca aquí, con su oinca ya Oinca aquí, oinca ya, siempre con su oin El viejo McDonald tenía una granza Ia, ia, yo ¡Sí! Hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Adina, por favor ¡Gracias! Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he ensuciado! ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear ¡Mmm! ¡Interesante! Mezclador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es como una mezcla! ¡Perfecto! ¡Azúcar, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Le puse mucha azúcar! ¡Estará muy sabroso y dulce! ¡Mmm! ¿Qué más? ¡Manteca! ¡Lo mezclaré con mis manos! ¡Está pegajosa! ¡Cucharón! ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito ¡Huevos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Crema de leche! ¡Ok! ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno ¡Oh! ¡Olvidamos ponerle chocolate! Y ahora... ¡Sí! ¡Al horno! ¡Cocinarlo a 350 grados! ¡15 minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Voy a decorar este y este todos! ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora a soplar la velita! ¡Pfff! ¡Una flor en mi jardín! ¡Ay, solo una flor! Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! ¡Pero está un poquito sola! ¡Y qué! ¡Qué puedo hacer! ¡Qué puedo hacer! ¡Plantaré otra semillita de flor! ¡Y así estarán! ¡Juntas las dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una flor en mi jardín! ¡Ay, solo una flor! ¡Recibe agua y aire, calor y luz del sol! ¡Mira! ¡Las flores sonríen! ¡Juntas las dos! ¡Juntas las dos! ¡Mami me ayuda a plantar una más! ¡Y serán tres! ¡Y serán tres! ¡Flores en mi jardín! ¡Ahora tengo tres! ¡Reciben agua y aire, calor y luz también! ¡Mis flores! ¡Mis flores! ¡Mis flores! Uno, dos, ato mis zapatos, tres, cuatro, la puerta, abro, cinco, seis, recojo los lápices, siete, ocho, los acomodo, nueve, diez, una gallina ¡ay también! ¡Mis flores! ¡Mis flores! ¡Mis flores! Once, doce, juego con la arena, trece, catorce, abro la cortina, quince, dieciséis, la niñera en la cocina, diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho, diecinueve, vente, me tomo mi leche. ¡Mis flores! 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 Y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito El ratón subió al reloj Las cuatro tocó Y luego bajó Y luego bajó Jicoriticorito Hacia la ventana Y la puerta de entrada Y la puerta de entrada Aplaudamos Aplaudamos juntos Uno, dos y tres Todos juntos Otra vez Jicoriticorito 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 Jicor potrze Jicor którą Jicorcio Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín, te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer, te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín, te quiero a ti Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador, que si no voy con tres perros y el cazador Zorro me has robado el ganso, devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador, que si no voy con tres perros y el cazador Zorro astuto no molestes, ya no robes más Ya no robes más Zorro astuto no molestes, ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas no son para ti Carnes, tartas y manzanas no son para ti Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantesitos Oh mami, mami, los sentimos ensuciamos los guantesitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya los vamos a jugar Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Yupi, a todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro Choco, choco Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, 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 chocolate Vamos a cantar una vez más Choco, choco, pam, pam, pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco pam pam Choco choco pam pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate Mmm, me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos ¡Jajajaja! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a cantar juntos! Vamos a cantar juntos Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Mami se va al mercado, mi gatita y yo también Ayudarle con la lista carne, leche y café De camino al mercado vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educaré también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Que perro maleducado yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Por la bahía donde crecen sandías A mi hogar no me atrevas a mi hogar A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía 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 donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía por la bahía Donde crecen sandías Donde crecen sandías A mi hogar no me atrevo a ir Porque si voy mi madre dirá Por la bahía por la bahía ¿Has visto alguna vez un mono bailar? Por la bahía Que divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Qué divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió El meñique despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió Con las palmas juego yo Qué divertido es jugar Y con las palmas disfrutar Si las palmas se cansaron Con los puños las ayudamos Qué divertido es jugar Y con los puños ayudar Si los puños se cansaron Nuestras piernas despertaron Qué divertido es jugar Y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir Es porque es la hora de ir a dormir En el bosque dos enanos Tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida Y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito Aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí I, 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 i Qué suerte de estar aquí I, 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 i Qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón Un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos Una divertida casa Tralala, tralala Una divertida casa Tralala, tralala Una divertida casa Dos pajaritos en el muro Se pararon Uno se llamaba Pedro Y otro Pablo Vuela Pedro Vuela Pablo Vuela Pedro Vuela Pablo Vuela Pedro Dos pajaritos en el muro Se pararon Uno se llamaba Pedro Y otro Pablo Vuela Pedro Vuela Pablo Vuela Pedro Vuela Pablo Vuela Pablo Vuela Pablo Vuela Pablo Dos pajaritos en el muro Se pararon Uno se llamaba Pedro Y otro Pablo Vuela Pablo Vuela Pedro Vuela Pablo 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 Conejito Conejito saltarín Salta y salta En el jardín Por allá Se escapó Y en un arbusto Se escondió Un perrito Se acercó Y el conejito Encontró Conejito Muy veloz En el bosque Se escondió Conejito Conejito saltarín Salta y salta En el jardín Por allá Se escapó Y en un arbusto Se escondió Un perrito Se acercó Y al conejito Encontró Conejito Muy veloz En el bosque Se escondió Duerme Pequeño No tengas temor Mami Te va Buscar un ruiseñor Y si su canto No te suena bien Mami te dará Un anillo De diamante También Y si el anillo No te queda bien Mami te mostrará Mami te mostrará Un paisaje También Y si el paisaje Se arruinará Mami una cabra Te comprará Y si la cabra Y si la cabra Se escapa De un salto Mami te dibuja Un toro Y un carro Y si el carro Se rompe en pedazos Un perro Un perro De juguete Te doy En los brazos Y si tu perro No ladra Mami un caballo Y carreta Comprará Si se cae el caballo Y la carreta También En tu cunita Dormirás Muy bien En tu cunita Dormirás Muy bien En tu cunita Dormirás Muy bien Un patito muy feliz En el lago Va a nadar Y del día Disfrutar Cuac, cuac, cuac A dos ranos Se encontró Y jugando Se quedó Un ratito Con las dos Cuac, cuac, cuac Un patito muy feliz En el lago Va a nadar Y del día Disfrutar Cuac, cuac, cuac A unos niños Se encontró Y jugando Se quedó Un ratito Con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz Un patito muy feliz En el lago Va a nadar Y del día Disfrutar Cuac, cuac, cuac A dos ranos Se encontró Y jugando Se quedó Un ratito Con las dos Cuac, cuac Cuac, cuac Un patito muy feliz En el lago Va a nadar Y del día Disfrutar Cuac, cuac Cuac, cuac A unos niños Se encontró Y jugando Se quedó Un ratito Con ellos Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos Cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Le gusta presumir Cuac, 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 cuac Su familia lo encontró Y jugando se quedó Un ratito con ellos Cuac, cuac, cuac Patitos divertidos Le gusta presumir Jugar con amigos Saltando en hojas Es muy feliz ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Yankee Doodle fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma En su sombrero Y su poni Macaroni Yankee Doodle muy contento Llega al fin al pueblo Y su amiga Lo espera Con ricos refrescos ¡Ja, ja, ja! Yankee Doodle fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma en su sombrero Y su poni Macaroni Yankee Doodle muy contento Baila con amigos Baila con amigos Juegos, música en el pueblo Es muy divertido Yankee Doodle muy contento Baila con amigos Juegos, música en el pueblo Es muy divertido Y su Juegos, música en el pueblo En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica-pum chica-pum chica-pam Pum chica-pum chica-pum chica-pam Pum chica-pum chica-pum chica-pam Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica-pum chica-pum chica-pam Pum chica-pum chica-pum chica-pam Pum chica-pum chica-pum chica-pam Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica-puna aquí y un chica-puna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica-pum chica-pum chica-pam Pum chica-pum chica-pum chica-pam Pum chica-pum chica-pum chica-pam Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-pum aquí y un chica-pum allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica-pum chica-pum chica-pam Pum chica-pum chica-pum chica-pam Pum chica-pum chica-pum chica-pam Así es como tan limpia su ropa está Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica-pum 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 Pum chica-pum 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 Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica-pum 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 Pum chica-pum 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 Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica-pum 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 Pum chica-pum 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 Pum chica-pum 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 chica-p en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó en la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó en la cama nada de saltar. Tres monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó en la cama nada de saltar. Dos monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó en la cama nada de saltar. Tres monitos saltaban en su cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó en la cama nada de saltar. Ningún monito saltaba en su cama, ninguno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó, lleve a sus monitos de vuelta a su cama. Este puente va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, este puente va a caer mi bella dama. Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla, lo haremos con arcilla mi bella dama. Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió, pero el agua lo rompió mi bella dama. Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete, lo haremos de juguete mi bella dama. Un pajarito que pasó, que pasó, que pasó, que pasó, una torre se robó mi bella dama. Este puente va a caer, va a caer, va a caer, este puente va a caer mi bella dama. Soy una teterita pequeña y fuerte, esta es mi asa, este es mi pico, cuando me calientan silbaré. Piérteme un poquito y vacíame. Soy una teterita especial, mira atento lo que voy a mostrar. Dando un giro el asa con el pico cambiaré, piérteme un poquito y vacíame. Soy una teterita pequeña y fuerte, esta es mi asa, este es mi pico, cuando me calientan silbaré. Piérteme un poquito y vacíame. 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 Matete una rémena de Canasta, canastita, verde y amarilla, su amiguito respondió y su carta también voló. Canasta, canastita, verde y amarilla, la cartita se voló y en mi canasta aterrizó. Canasta, canastita, verde y amarilla, la cartita se voló y en mi canasta aterrizó. Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito. Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito. Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito. Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río, muy feliz, rema en tu barca alegre por el río, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito. Rema, rema en tu barco alegre por el río, muy feliz, rema en tu barco alegre por el río. Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, 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 tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, 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 tam Y se fue bailando Y se fue bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un marinero fue al mar Mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar A sol, sol, sol Una estrella de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un tiburón bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, 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 mar A ver qué podía ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantarraya Un marinero fue al mar, 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 mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar Poli puso el agua a hervir, 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 para hacer Maggie trajo el mantel, Maggie trajo el mantel Maggie trajo el mantel para almorzar Jamie fue a traer los platos, Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor, y cucharas también Toma el jugo preparo, toma el jugo preparo Toma el jugo preparo, y lo sirvió Y el postre después de almorzar, y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar, vamos a comer Coli puso el agua hervir, coli puso el agua hervir Coli puso el agua hervir, para hacerte No olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito darle de comer